Alfonso Esteban, secretario provincial del Partido Popular en Guadalajara, ha comentado la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Alcolea de las Peñas después de que Rubén García, vicepresidente de la Diputación, mencionara las consecuencias negativas que tendrá el municipio al llevar seis meses sin equipo de gobierno. Me quedé un poco perplejo cuando vi al señor García ayer y digo que me quedé perplejo porque creo que tiene que estar a otras cosas y además creo que atacaba al Partido Popular desde... o a lo mejor era una foto de archivo, no lo sé, pero le veía en la sala de prensa de Diputación cuando parecía que era más una cuestión de partido. Esteban resaltó la difícil labor que ha supuesto encontrar personas que quieran hacer frente a esta responsabilidad en Alcolea de las Peñas. Pero todo el mundo entiende que no es tan sencillo designar a tres personas que quieren hacerse cargo de la gestión de Alcolea de las Peñas. Las tres personas que dejan de ser concejales son del municipio en el municipio. Nadie quiere hacerse cargo de este asunto y por lo tanto la Diputación encuentra la solución que sea la propia Diputación que se haga cargo de la gestión. El secretario provincial del PP pide que la Diputación dé el apoyo necesario al Ayuntamiento de Alcolea de las Peñas para paliar los efectos que han causado estos seis meses sin una estructura municipal.